Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. Uno no está en contra de la renovación. No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Frente a Frente. Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán, de lunes a viernes, después de las doce del día, vamos hasta la una de la tarde, para conversar de fútbol, para conversar de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, a través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red. Estamos también para todos, para todas las emisiones que tienen nuestro sonido, un abrazo y un saludo. Saludamos igualmente a quienes llegarán luego al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de MarinoMillán.com.co y a quienes nos siguen a través del YouTube, donde somos Frente a Frente. Ahí estamos, en el numeral Frente a Frente en el YouTube. Un placer estar con todos ustedes. Y como todos estos días, lo hemos planteado, la noticia deportiva del momento, sin lugar a dudas, son los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos que se están realizando en este momento en Japón. Juegos Olímpicos que tuvieron muchos inconvenientes. Este será para el 2020, pero todo el mundo sabe que con el tema de la pandemia, lo que nos aconteció y por tal motivo, pues, tenemos que realizar los Juegos Olímpicos en 2021. Pero realmente espectaculares, ¿no? Espectacular todo lo que está pasando en los Juegos Olímpicos. En lo que concierne a los deportistas colombianos, hoy en la mañana, Jorge Latrucha Murillo quedó por fuera de clasificación, en los 200 metros pecho, al terminar el sexto hit, al terminar sexto en su hit, no logró el cupo a la semifinal y cerró su participación en los Juegos Olímpicos. Hizo 2 minutos 13 segundos 46 centésimas, terminó en la posición número 30 y no alcanzó uno de los 16 cupos para la semifinal. Así, Murillo termina su participación en los Juegos Olímpicos porque ya había sido eliminado en los 100 metros pecho. Y luego, un poquito más tarde, nos pusimos a hacer fuerza, ¿sí? Literalmente fuerza, con Mercedes Pérez Tigreros porque en la categoría de los 64 kilogramos, 64 kilogramos, pues, no le alcanzó. Quedó en el cuarto lugar Mercedes Pérez y una ilusión de medalla que teníamos con ella, pues, se desvaneció. Pero así seguimos y ahí seguimos en los Juegos Olímpicos que está ganando Japón con 10 medallas de oro. Don Marino, ¿cómo le va? Bienvenido. Placer tenerlo y estar, como siempre, aquí en el Frente a Frente. Aquí estamos, líder. Gracias. Muy amable. Sí, señor. Igualmente, escucharles ese ánimo, ese tono siempre arriba, siempre por lo alto. Bueno, a ver, lo de Mercedes Pérez, pues, segunda olimpiada con el cuarto lugar, ¿no? Es que es muy duro. Uno prepararse cuatro años, en este caso cerca de cinco años. Cinco años prepararse para una competencia. Por eso el dolor de esa mujer, cuando pierde el equilibrio, las pesas van por su espalda al piso y luego zapatea y pega un grito y llora con ese sentimiento, con esa frustración. Es que son cinco años preparándose, viejo, para un objetivo que no se da. Ahora, en cuanto a la trucha, hablemos, líder, si te parece, de deportes imposibles para nosotros, donde yo de una vez voy calificando natación. En cualquiera de sus presentaciones, ¿no? Claro. Es un deporte imposible para nosotros. Y un puesto 15, un puesto 20, hay que exaltarlo porque, repito, son deportes imposibles para nosotros. Los 100 metros planos, imposibles, 200 metros planos, imposibles. Y dele por ahí. Viene la crono de ciclismo. Eso es imposible para nosotros, pues. No, pues habría que trabajar, yo no sé, 200 años. ¿Con Filipo gana? Uy, ya desde ahora gana Filipo gana, ¿o qué? Desde ahora gana Filipo gana, creo uno. A ver, líder, ayúdeme con los deportes imposibles. No, no, yo diría, mira, en esto de la natación carrera está claro, eso está clarísimo, que nosotros estamos muy lejos. Nuestra gran nadadora Isabel Arcila tampoco pudo clasificar en su primera prueba. Terminó como octava en su hit y no le alcanzó el tiempo para clasificar. Lo de la trucha Murillo lo acabas de explicar, tampoco le alcanza para clasificar. Uno podría alimentar una ilusión, yo en la natación podría alimentar una ilusión de una buena actuación en la natación artística, en lo que anteriormente llamábamos nado sincronizado, porque la pareja colombiana va supremamente bien, o ha hecho una muy buena carrera en todo el ciclo olímpico. En el atletismo, yo sinceramente creo que el momento de Anthony Zambrano es muy bueno, y donde Anthony Zambrano se llegue a ganar una medalla, en los 400 metros, hermano, eso es histórico. Y, aparte de ello, tenemos la cuarteta del 4x400, ¿no? Pero el atletismo también es muy duro, es muy difícil, por eso te digo, si llegáramos a ganar una medalla en atletismo con Zambrano, con la cuarteta, hermano, eso es para sacar el carro bombero. Sí, por eso cuando hablo de deportes imposibles, hablo del podio, exactamente. Y de ahí que también recalco, ¿no? Una posición octava, una posición décima, una posición quince, es muy, pero muy decorosa, porque yo a eso lo llamo deportes imposibles, ¿cierto? Más bien diríamos, o podríamos hablarte de deportes posibles. Creo que sería más breve la vuelta. Claro, por ejemplo, posible es medalla en los dobles del tenis. Exacto. ¿Por qué? Porque es que Farad y Caval han demostrado que son de los mejores del mundo, por no decir que es la mejor pareja del mundo. Entonces tenemos la gran oportunidad. Esta noche van Caval y Farad otra vez, van con los neozelandeses, de manera que esperemos que Caval y Farad hoy, que están en cuartos, lleguen a semifinales. Yo creo que allí hay una gran ilusión de medalla. Claro, hay la posibilidad. Después de deportes posibles. Ciclismo. Habíamos pensado en el ciclismo. En el ciclismo de ruta, pero en el ciclismo de ruta nos ganó Carapaz. Y Rigoberto quedó octavo, y Ávila quedó como en el treinta y dos, treinta y pico. Quedó Ávila. Esta noche, después de las doce, ya en la madrugada de mañana, vamos a tener a Rigoberto Urán en la Contrarreloj individual, cuarenta y cuatro kilómetros. Esperemos que le vaya bien ahí a Rigoberto Urán, porque uno en el ciclismo alimenta ilusión. Pero no da parapodio. Sabemos lo que es la Contrarreloj para los colombianos. Nos lo estamos trabajando en el Giro de Italia, en la Vuelta a España, en la Vuelta a Francia. Ahí sabemos lo que es la Contrarreloj para nosotros. Entonces, ¿cuál sería la razón para que la tuviéramos en los Olímpicos? Más estando ese Filipo Gana. Tipo que se le hubo ganarse las tres. Bueno. La otra gran posibilidad que tenemos de medalla, sin lugar a dudas, es Mariana Pajón. Ah, siempre está. Siempre está. Ahora, vamos a anotar, y en eso sí quisiera que Marisol me ayudara un poco, porque como no soy especialista en el tema, sino que simplemente leo y me empapo, pero no puedo hablar con propiedad de ciertas cosas técnicas. Mariana, Mariana, que fue medalla en Río, que fue medalla en Londres, primero viene de unas lesiones importantes, sigue siendo la número uno. Para Colombia sigue siendo la número uno, y una de las favoritas en el mundo. Pero lo que yo he escuchado, y lo que he leído, es que, no solamente porque pasa el tiempo, el tiempo es el que lo derrota a uno, no solamente porque pasa el tiempo, sino porque las condiciones de la pista son diferentes, es más, se está hablando de una recta casi de un minuto, se está planteando que ese favoritismo que nosotros alimentamos desde el fondo del alma, habría que entrarlo a mirar realmente desde la parte técnica. Claro. Aparte de que está grandecita, ¿no? Sí. Que también va sumando, hay un desgaste ya por tanta competencia, y bueno, son dos medallas olímpicas, a ver Marisol. ¿Qué tal Marino? ¿Qué tal líder? Salud especial para ustedes. Sí, lo que comenta el líder de Mariana Pajón, este proceso olímpico le costó más. Ella tuvo un periodo fuerte de lesiones, y lo remarcó en la Copa Mundo de BMX, que se hizo en Bogotá, que fue un evento que sirvió para que los colombianos terminaran de sumar puntos, para esta clasificación olímpica, y ella hablaba un poco, pues, de lo difícil que había sido, que incluso en algún momento había pensado como, ya debería dedicarme a mi vida personal, a mi vida profesional, pero pues también confiesa que nuevamente sentir esa adrenalina de buscar una clasificación olímpica, de regresar nuevamente por una, por algo que sería una hazaña, considero que es una hazaña, no porque sea difícil para Mariana Pajón, obviamente es muy complicado, sino que, pues, esto encasillaría por allá a Mariana, muy lejos del resto de deportistas colombianos, tres oros olímpicos, hágame el favor. Y lo de la pista, pues, sí, ella también ha hablado que son muy diferentes, obviamente, y eso siempre debe mirarse, porque líder, de pronto, pues, en 400 metros, o en el atletismo, hay muchos escenarios que pueden ser similares, también hablo del ciclismo de pista, pero sí es cierto que las pistas de bicicross varían, de acuerdo a los países, hay unos partidores más altos que otros, hay algunas rectas, todo, todo cambia un poco en cuanto al diseño de estas pistas, pero aún así, pues, Mariana también ha dicho que la ha probado y que la ha sentido bien, vamos a esperar que pasa, pero eso es cierto, por más que se sea favorito, pues, llega un momento en el que se dificulta tener ese rendimiento, y lo hemos visto en esta temporada, por ejemplo, veía ayer en la natación que pasaba eso, con una húngara que ha sido sensación en Juegos Olímpicos anteriores, Katinka Hopsu, y ayer le costó muchísimo, incluso se quedó fuera del podio, entonces... Y lo que le pasó a los gringos, y lo que le pasó a los gringos en los 100 metros espalda, que llevaban 7 Olimpiadas, ganando siempre la medalla de oro, y ayer los rusos, entre otras cosas, hay que hablar del Comité Olímpico Ruso, y esa es una aclaración que vale la pena hacer, porque siempre se habla de países, pero en este caso se está hablando del Comité Olímpico Ruso, por el tema de la sanción por dopaje, sanción por dopaje que tiene Rusia, entonces no va Rusia, pero si va al Comité Olímpico Ruso, bien curioso. ¿Sabe qué me dolió, líder? Me dolió, pues, no porque sea rusa, pero primero, vi ayer la prueba, la final por equipos de gimnasia artística, que estuvo espectacular, espectacular, estuvo espectacular con Rusia, Japón, y Estados Unidos, y primero estos rusos, le quitan la hegemonía a Estados Unidos, le ganan a China, que también es un rival poderosísimo, y qué frustración, de parte de estos deportistas, que son todos muy jóvenes, subir al podio marino, y que no puedan escuchar el himno nacional de su país, porque eso también lo contempla la sanción, ellos en la ceremonia inaugural, no podían desfilar con su bandera, desfilaron con la bandera del Comité Olímpico Ruso, que es blanca, y que tiene el logo del Comité Olímpico Ruso, y ese es parte del castigo, ellos no pueden escuchar el himno nacional, cuando se luce la medalla de oro, imagínense el líder, el momento más esperado por cualquier atleta, y no ser posible, y hoy también pasó en la final femenina, de gimnasia artística, donde nuevamente Rusia, sale como la gran vencedora, y esto ha sido sorpresivo, pero también espectacular, porque han tenido un nivel impresionante. Además, la gran noticia, para que sigamos con lo de los colombianos, la gran noticia negativa, de los Juegos Olímpicos hoy, es la situación de Simone Biles, la gimnasta número uno del mundo, que se tuvo que retirar, por razones médicas, y prácticamente que se va de los Juegos. Pues sí, se habla de proteger su salud mental, la presión marino, no es fácil, y le está pasando a Naomi Osaka, que era la gran figura, de estos Juegos para Tokio, para Japón, y es mucha presión encima, mucho. Lo que pasa con María Rapazón es, me parece algo normal, en el ser humano, que cuando ya lo has ganado todo, pues caramba, como que después ya, te pones a pensar, ¿por qué tengo que someterme a tantas presiones? Someterme a esto, cuando pueda ser una vida tranquila. Que no es algo fácil, ¿no? Un ciclo olímpico, la presión de un ciclo olímpico, es tremenda. Exacto, exacto, y ya teniendo una vida conyugal, me comprendes, y ya aspirando a hacer otra clase de vida, entonces. Es más, Marino, sin conocer internamente la parte personal, creo que una de las motivaciones de Mariana, yo sé que me van a decir que es polémico, y demás, es estar con su esposo, en Tokio. Ya después lo miraremos desde otro ángulo, si era justo que se le diera la casilla o no, que clasificara, bueno, eso se mira desde otro punto, pero creo que esa ha sido una motivación para Mariana, tener la compañía en este ciclo olímpico de su esposo, porque nosotros solo vemos el momento de la competencia en juegos, pero no sabemos las horas fuera de casa que pasan estos deportistas, los viajes, y todo lo que tiene que suceder para llegar a estar primero en la competencia y después a buscar una medalla de oro. Ahora Marino, para seguir con el tema de las medallas, para seguir con el tema de las medallas, el boxeo, el boxeo, hoy Jenny Arias, Jenny Arias, si le gana a la Filipina, creo que tenemos peleas nueve de la noche y once de la noche, ¿no? Ya le confirmo. Si hoy Jenny Arias a las nueve de la noche pelea a Jenny Arias, la muchacha de Pereira, si gana esta noche, le gana a Petequio, está asegurando medalla de bronce, está asegurando medalla de bronce si gana esta noche. Y luego tenemos a Juvergen, tenemos a Juvergen, que es nuestra gran ilusión también. Y esta noche, Seiber Ávila. Esta noche también pelea Seiber Ávila. Entonces el boxeo tiene la posibilidad, con esta chica Jenny Arias, con Ingrid Valencia, con Juvergen Martínez, y con Seiber Ávila. Es decir, ahí podríamos tener algunas posibilidades. Sí, son los horarios que tengo nueve y once de la noche. Sí, once y veinticuatro Seiber Ávila, y a las veintiuna son las nueve, ¿no? A las veintiuna. Nueve en punto de la noche, sí. Va Jenny Arias, en los cuartos de final de la noche. Usted sabe que yo boxeo estoy abeja. Sí, claro. Ahí tengo los horarios. Ahora, le preguntábamos ayer en el bar Caracol, usted lo recuerda, Marino, le preguntaba a Eugenio, que es un hombre que tiene todo ese recorrido del boxeo olímpico, le pregunté, Eugenio, ¿es verdad que si Amit, el indio, al cual va a enfrentar Juvergen, es el mejor del mundo? Y me dijo, sí, es el número uno de la clasificación mundial. Bueno, al número uno también hay que ganarle, ¿o no? Claro, si quiere ser uno, hay que ganarle precisamente al uno. Claro. Ahí no hay caso. Sí, por eso te digo. Entonces, el tema ese de la medallería, Marino, que fue el tema que pusiste sobre la mesa, es cierto. Hay deportes donde uno dice, como diría mi amigo, es que mi amigo Andrés Castro es de un humor ácido. No, mirá la que fueron. Mirá la que va. No, 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 hermano, porque se ganan el derecho de ir. Claro, claro. Competir y tal. Pero, no, además, además si no fueran los perdedores, ¿cómo iría el ganador? Bueno, por ejemplo, por ejemplo, en Tukwondo no fue muy mal. Sí, pues. En Tukwondo no fue muy mal. Nuestros dos representantes, como dice el amigo de Saavedra Galindo, para afuera que hace calor, lo sacaron rapidito, ¿ya? Al líder, pero es que, pues yo no voy a justificar aquí, obviamente todo el mundo se prepara, pero a mí los deportes de combate me parecen sumamente, eso sí que me parece injusto, son dos minutos usted arriba en ese tatami, y un descuido, una desconcentración. Bueno, judo, es una disciplina en la que hemos tenido también una buena presentación. Sí, pero no pudimos tener a Yuri, porque Yuri se lesionó. Claro. Y Yuri llevó a su pupila, que es Luis. Luzadiela Álvarez. Luzadiela Álvarez, y Luzadiela en el primer combate salió. Sí. Exacto. Es que, es que líderes, es muy complicado, yo te digo. ¿Qué tal que usted no haya dormido bien? Mira, para comenzar, lo que mucha gente, lo que mucha gente no, lo que mucha gente no, 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 de pronto no conoce, otros no recuerdan, y para otros pueda que valga, hongo, es que los Juegos Olímpicos no son invitacionales. No. No. Los Juegos Olímpicos corresponden a cuatro años de competencias, que te dan una clasificación. Pongalo en el contexto del fútbol, cuatro años de eliminatorias. Exactamente. Son cuatro años de competencias, que te dan una clasificación. Quien llega allá, ya tiene un enorme mérito. Claro. Quien llega a los Juegos Olímpicos, tiene un enorme mérito. Sí, claro. Porque es que el ciclo, el ciclo olímpico, Marisol, vamos a recordarlo, corresponde a qué eventos. Juegos nacionales. Juegos nacionales. Que es en el país. Ya. Juegos suramericanos. Ya. Juegos bolivarianos. Juegos centroamericanos. Primero bolivarianos, después suramericanos. Sí, exacto. Sí, ese es el orden de importancia. Centroamericanos. Centroamericanos y del Caribe, y el último escalón es Juegos Panamericanos, que muchos de estos atletas llegan como campeones del continente a disputar unos Juegos Olímpicos. Claro. Entonces, hay que hacer todo ese recorrido durante cuatro años. Aparte de las Copas Mundo, y todos los torneos internacionales que tenga cada disciplina, ¿no? Ahora, lo que sí está claro, Marino, bueno, por lo menos yo lo veo claro, y lo pongo ahí sobre la mesa en la discusión, es que nosotros no vamos a repetir las medallas de Río. Ah, no, eso lo, es que se lo escuché, se lo escuché y se lo leí a Ciro, a Ciro Solano, el presidente del comité, sí, el presidente del comité olímpico, sí, como parte de optimismo, pero las condiciones no están dadas, y repetir lo que hicimos en Río de sacar ocho medallas, yo no veo por dónde. No, 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 pero es que la delegación está reducida comparada con la de Río, pues, para empezar, para, para, para sumar un factor. Y las posibilidades también. Exacto, y los atletas que nos dieron medalla en Río, muchos de ellos, pues, estamos hablando de que ya. Sí, porque tenemos una aspiración con la Pajón, pero seguro no está. Ah, no, seguro en los Juegos Olímpicos no hay nada. con la negra tenemos una aspiración. Sí, pero. Es que te iba a hablar, te iba a hablar de Caterine, por ejemplo, Caterine, Caterine siempre será una ilusión para nosotros. Caterine es la banderada de Colombia y yo creería que es la deportista con mayor carisma de este país, Caterine y Barber. Pero Caterine, primero, es una mujer joven, pero atención a lo que voy a decir, es una mujer joven, ya tiene 37 años en el atleti. Para su deporte está veterana el líder, o sea. Pero, pero, y ya le salió la piedra en el zapato a la venezolana acá a nivel sudamericano. Esa, Yulimar Roda, hermano, le quitó el reinado continental a Caterine, entonces ahí uno, Yulimar, uno dice, uno dice, bueno, ojalá Dios quiera, pero, pero, pero por encima tiene la venezolana, que es la que hay que, la que le van a poner, o la que el continente, le va a poner a las ucranianas, a la gente de, de toda esa región, de, a las polacas, que son las grandes saltadoras. Exacto. Sí. Entonces, tenemos, una esperanza con, con deportistas que ya han sido medallistas. Jubergen, por ejemplo. Ah, Jubergen también. Jubergen puede repetir. Pero mire el rival que tiene ahí, ¿no? Sí, claro, es que ese es el problema. Entonces, es, el número no va a ser. Ocho medallas no vamos a conseguir. El número no, no va a ser. Similar al de, al de, Río. y la delegación está reducida, o sea, ese es el principal factor, no es la misma delegación. Río fue récord en medallas y el número de deportistas. Y se suma a eso, que han pasado cinco años, y en esos cinco años, nuestros atletas, pues muchos de ellos ya cuando llegaron a Río, estaban rozando el tope de su carrera, de su máximo nivel, de su alto rendimiento. Por ejemplo, Figueroa, Figueroa, fíjate. Sí, Figueroa no fue. No fue. Figueroa ya se retiró. Exacto. Y estaba lesionada, retirada. Jacqueline Rentería, que también había sido medalla, está retirada. Sí, es complicado. La, la gran esperanza son los tenistas, que fueron y avanzaron, hicieron historia en el torneo de Río. Gran Eslan, son Gran Eslan. Exacto, y en este ciclo olímpico, hacia Tokio, fueron campeones de Gran Eslan, entonces por eso ya se van catapultando como rivales más fuertes. Los tenistas de dobles. De dobles, claro. De dobles, correcto. María Camila, que ha hecho un año espectacular, porque el año de María Camila Osorio ha sido espectacular, pues ya también terminó. Y Daniel Galán, que había comenzado bien, le toca hermano, ayer enfrentar al quinto del mundo a Esverev, pues se sabía que Esverev el alemán lo iba a sacar y lo sacó. Entonces, sí, nos quedan los tenistas de dobles. Es que hay cosas tan claras, líder, como por ejemplo que yo soy treinta y cinco en el mundo, y me toca enfrentar al segundo del mundo. Sí, no, por el amor de Dios. Como por ejemplo le toca hoy a Valentina Costa, la arquera colombiana que va a empezar ya la ronda clasificatoria en tiro con arco femenino. Hermosa esa mujer, hermosa. Ella en la ronda de clasificación fue puesto cincuenta, y le toca enfrentar a la número quince. Y a la número quince ya la vi compitiendo en final por equipos, o si en torneo por equipos, en un nivel impresionante. Entonces, esas son las cosas que también hay que considerar, aparte que Valentina es muy joven. Sara Bates, de Gran Bretaña es la que va a tener que enfrentar Valentina Costa. Por esos puyacitos que manda ahí en medio de su folclor, Rigoberto Urán son tan legales, seguro. Claro. ¿Sabes qué es lo triste de todo esto, el marino? Que nosotros, por ejemplo, todo lo que hacemos, y lo que estamos haciendo, son deportes individuales. No tenemos un solo deporte de conjunto. Pues lo que, lo que ha marcado el deporte colombiano, ¿no? Sí. Hasta hoy. Sí. Esa es la razón por la cual, el fútbol, nos da tan poquito internacionalmente, por ser un deporte colectivo. Yo pensaba sinceramente que, que iba a clasificar el equipo de voleibol, porque el equipo de voleibol, que entre otras cosas partió la clasificación acá, en Bogotá, ese equipo, eh, ha trabajado muy bien, pero supremamente bien. Lamentablemente no le alcanzó, en el Prolímpico se nos quedó, pero qué buen equipo de voleibol tenemos. El femenino, estoy hablando del femenino, ¿no? Pero sigue faltando líder, sigue faltando fogueo, apoyo, es que también hay que mirarlo desde ese punto. Mire, yo quiero entender lo que planteaba Marino, que es muy interesante, sobre deportes imposibles, pero les pregunto a ustedes, que han recorrido un camino más largo que yo. Regresen 20 años, en la historia del deporte colombiano, atrás, y díganme, ¿ustedes veían posible, el dominio de una atleta colombiana, como Catherine Ibargüen, en esta especialidad del atletismo? No, en el atletismo, lo más importante que hicimos, a nivel femenino, ¿cierto? Fue lo de Jimena Restrepo en Barcelona. Sí. Eso sí, esa medalla de Jimena en Barcelona. En la valla, ¿no? ¿Ah? En las vallas. En 1982 fue eso, 1982, ¿cómo te parece? Ha pasado mucha agua debajo del puente. En esa olimpiada, tuvimos equipo de fútbol, tuvimos el equipo de fútbol que llegó el Borillo Gómez, con Juan José Pelay, donde estaba el gordo valenciano, que ahora está en el Parc Caracol, y estaba Víctor Uruñiz y Zizábal, y estuvo Miguelito Calero, y estuvo Farid Mondragón, y estuvo Jaro Lozano. Bueno, ahí tuvimos ese equipo de fútbol. Pero a mí lo que sí me preocupa mucho es eso, de que nosotros en los deportes de conjunto no aparecemos. Antonio Rizola, era que estaba buscándolo acá, Antonio Rizola, que yo espero que le den continuidad en el voleibol colombiano, nos llevó a tener un equipo espectacular, un equipo medallista en los Juegos que realizamos en Barranquilla, medallista en los Juegos Panamericanos, medallista Antonio Rizola con ese equipo de voleibol, pero en el preolímpico no nos alcanza. De pronto te comentaba ayer de esas preguntas que, para mí las preguntas como más complicadas de responderme las hace mi hijo menor, el último. Sí. Juan Diego. Entonces ahora que estaba de salida me dice, papá, ¿y qué pasa con el fútbol en los olímpicos de Colombia? Y le dije, ya llegó el carro por mí, mi hijo. ¿Qué le podría responder, líder? ¿Qué le podría responder? Dime, líder, ayúdame. No, no, nada, porque vas a responderle, pues. No, nada, pero todo el mundo tan tranquilo. Aquí los dirigentes del fútbol, tan campantes como Johnny Walker. Sí, señor. Bueno, líder, ¿qué invito? A ellos no les preocupa eso. Pero venga, Marino, antes de que, antes de que me despiden y saquen a esta, gata de aquí. Dos cosas con respecto a lo que usted planteaba. Entonces, hablar de deportes imposibles, creo que tenemos que hablar eso cuando se haya hecho un proceso serio en las disciplinas, porque yo sí creo que Colombia tiene talento para lucir en disciplinas. O sea que nunca. Cuando se haga un proceso serio, decime qué es serio en este país. bueno, 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 pero entonces yo no lo diría. Mira Marisol, Marino y oyentes, un deporte que nosotros éramos fuertes, nosotros éramos, supremamente fuertes, en el béisbol. Nosotros éramos fuertes. ¿Ya? Pero ahorita que en el preolímpico de béisbol, hermano, ni figuramos, nos caímos. ¿Qué pasó con el béisbol colombiano? ¿Pero qué apoyo hay para el béisbol? Es que... ¿Tú crees? ¿Tú crees que es serio? Por ejemplo, para revolverle un poquitico de Guadu al asunto, ¿es serio que el alcalde de Cali salga a decir me tiene pensando, palabra más, palabras menos, que restaurar las estaciones del mío corresponden a un presupuesto de 30 mil millones de pesos? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal lo que vi en redes sociales? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Perdóname, líder. ¿Cómo así que en esta ciudad yo puedo hacer daños al bien público por valor de 30 mil millones de pesos y no me pase nada? ¿Y qué hoy el alcalde hable de movilizar a una gente que tiene invadida la estación de la Universidad del Valle para reubicarla en un sector de Ciudad 2000? ¿Qué me decías, líder? Perdón. No, no, no. Que esto es para confirmarlo, ¿no? Eso que estás diciendo, que me parece grave, lo pongo y lo cotejo con algo que leí ayer que yo sí quisiera que lo confirmaran. ¿Cómo así que la restauración de la estatua de Sebastián de Velalcaza tiene un presupuesto de gobierno o tiene unas posibilidades de restauración por 235 millones de pesos y aparece una entidad privada que dice que la restaura en 25 millones? Sí, se habló de 20 millones y entiendo que ya el asunto va como por 500 millones de pesos. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Pero entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Dónde está la diferencia? No. Pero si ves que... En un lado están hablando de 25 millones y en el otro lado están hablando de 235, casi 300 millones para la misma obra. Pero viejo, y perdóname que te diga viejo líder. No, es que soy viejo. Que es como tan confianzúo. No, no, no lo digo por la edad, sino por... ¿Me entiendes? Pero mira, más alarmante, es decir, no alarma que algo que valga 20 millones ya te lo estén ponderando a 500 millones. que te hablen de una restauración de las estaciones del mío por 30 mil millones de pesos, bueno, eso alarma. Pero más alarmante es que no pase nada. Ah, sí. Es que no pase nada. ¿Cómo que un alcalde permite destrozos? Fueron permitidos por el señor alcalde. Y no pase nada. Yo digo, ¿en qué lugar del mundo yo puedo causar daños al bien al patrimonio público por 30 mil millones de pesos y que no pase nada? Sí, sí. No hay derecho. Ahora, Marino, volviendo a lo de los Juegos Olímpicos y volviendo a la pregunta que hacías, ¿en qué disciplina realmente tenemos y en qué disciplina no tenemos? Yo, por ejemplo, yo no sé, Marisol, cómo está el tema. He visto la selección, sí, pero yo creo que la pista colombiana tendría que tener un protagonismo importante. Pienso yo, la pista colombiana. Líder, decreció completamente el nivel de la pista. Pero entonces es mi pregunta. Entonces, ¿no hacemos parada mundial, no hacemos campeonatos mundiales, no hacemos esto, lo otro? ¿Y entonces? ¿O no? Para este año y eso es bueno y voy a traer ese dato aquí, creo que en unos tres Juegos Olímpicos decreció considerablemente la participación de la pista colombiana porque a Río fuimos con Marta Bayona, esta vez vamos solo con Kevin Quintero, es el único atleta por ciclismo de pista que tendremos. ¿Cuánto hace Marisol que nosotros hacemos paradas del mundial de ciclismo? Desde 2008 de la Copa Mundo. Ah, bueno. Hacemos paradas del mundial, hacemos Copa Mundo, hicimos campeonato del mundo en 2014, hicimos, bueno, eso suena a montón, se hizo en Cali el campeonato mundial de pista en 2014 y desde el 2008 se viene haciendo la Copa Mundo. Estamos haciendo lo que decía mi mamá, mi mamá decía, no, pero es que uno va a hacer la fiesta para los otros, no para uno. Estamos haciendo la fiesta para los otros. No, es que los eventos tienen que ir acompañados de procesos. Arreglar altar para que otro cante misa. Antes de la pausa te dejo con una frase. A ver. ¿Te parece líder? ¿Cuál frase? No, por estos días muy vigente en nuestro país. Ese es un país donde la gente está pidiendo seguridad, pero al tiempo está pidiendo que se acabe la policía. Increíble. 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 La calidad no se improvisa. Son dos máximos frente a frente. M3 Estéreo. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito. Con un tinto, el mundo es muy distinto. Con un tinto, con un tinto, con un tinto. café del bueno. Con un tinto, café del bueno. Con un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja. Águila Roja. Águila Roja. Pasiones condenadas. Tres vidas diferentes, unidas por el dolor y la muerte. Pasiones condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país. Pasiones condenadas. La novela del año. Credit Nomina en época de COVID continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente. Y nuestros clientes así lo confirman. Mi esposo es pensionado, está en silla de ruedas. Credit Nomina nos ayudó con su servicio sin salir de casa con sus créditos digitales. Eso me pareció muy bueno. Y lo mejor, no me cobraron por la asesoría. Eso también me gustó mucho. Yo por eso recomiendo a Credit Nomina. Info ocho ochenta y dos noventa y dos cuarenta y dos. Credit Nomina. En el parque La India Elena le espera arepas de chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón o como la prefiera, hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus, arepas de calle diecisiete, número veintiséis veinticuatro, barrio Santa Helena, domicilios, trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete, trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete. Escuela de fútbol, Sao Paulo Cali, ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar, carrera sesenta y cinco B, con calle quince. Info, tres cero cuatro, cinco veintiuno, sesenta y uno catorce. Sao Paulo Cali, formando campeones. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. Tú puedes. Hermanita, sacarás diez en ese examen. Tú puedes. Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas, para que siempre puedan decir, tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit punto col. Run in. Funcional, TRX, y mucho más. StarFit punto col. Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo en Moscoso. Info tres once siete veintisiete ochenta y nueve treinta y ocho. Síguenos en redes sociales como arroba StarFit punto col. Buen arroba Estivo en Moscosos. StarFit punto col. Tu salud es nuestra prioridad. Fiesta, decoración, y ahora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial, y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número tres seiscientos tres y carrera novena tres seiscientos veintiuno segundo piso. Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres. Piñatería Don Roque. M tres estéreo. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Muy bien, continuamos, estamos frente a frente con Marino Millán, nuestra cita de todos los días, después de las doce, vamos hasta la una de la tarde, hablando de fútbol y hablando de deportes y de noticias en general. Detallitos líderes, que se lo escuché a esta niña Andreina Sororza, ¿no? La niña de Caracol. La niña de Caracol venezolana, ex esposa del hermano de Julito Sánchez Cristo. ¿Ah, sí? Sí, eso es lo que sé. Carajo. Sí, que es la ex esposa del hermano. Averigüe ahí, pues ahí tiene usted internet, mi hijita, busque, busque, busque y me corrige o no. Bueno, la escuché contando algunas cositas inherentes a la prensa deportiva en Japón. Por ejemplo, del hotel pueden salir apenas 15 minutos diarios. Así es, es un carcelazo. Es un canazo, correcto. 15 minuticos diarios. Vas a salir, te marcan la hora. Regresas, te miran la hora. Si te pasaste del tiempo, te quitan la acreditación. No puede utilizar ningún transporte público. Hay un transporte que te lleva al lugar donde vas a desplazarte. A determinada hora o a hora exacta. Si no estás a esa hora, no te esperan. No es que ya voy. Ni el carro le está pitando ahí la puerta. Que hágale que nos vamos. No, 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 nada. Entonces ya no puedes ir al lugar. Y por el derecho pierdes la acreditación. Las pruebas de coronavirus son diarias. claro, de saliva. Y bueno, solo ahí te prueban ya la salida. Y como si fuera poco líder, a todos los celulares de los periodistas, les han puesto ahí una especie de GPS para monitorearlos a donde están. pues quien vaya para otra parte mijito, sale por pintura. Un canazo bravo te cuento líder. No te veo yo en ese en ese canazo. No te no te vislumbro, no te visualizo. Esos para ti van a llegar enterito el líder. Aunque no creas Marino, yo sé que te ha correspondido también en muchas ocasiones. Pero cuando uno se va a ese tipo de eventos, por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? Y yo se lo he dicho a mi familia. Hay mucha gente que uno que dice, uno, qué rico, ustedes se fueron, conocen, pasean. Sí, claro, uno conoce y pasean. Uno va a decir que no. Pero hermano, hay tanta actividad, hay tanto frente que hay que acoger que se vuelve un canazo. Ay, líder. No, no, le llevo mentiras, hombre, que yo he pasado vergüenzas. Uno conoce estadios y hoteles. ¿Eh? Sí. Yo he estado en ciudades donde de pronto con el tiempo me he encontrado con una persona nacida o natural de de ese país o esa ciudad. Y me pregunto si he estado en su tierra. Digo que sí, comienza a hablarme de cosas y llegaron a me hable que no conozco. Únicamente conozco unas canchas de entrenamiento, conozco un estadio y no tengo un destino. Yo me acuerdo, yo me acuerdo del Campeonato Mundial de Sudáfrica que imagínate, uno tener la oportunidad de ir a África, ¿no? Y sacarse un ratico. Yo no voy a decir que uno no sacó el ratico, el ratico se saca para ir a tratar de conocer algo. Pero hay tantas cosas por conocer que no alcanza el tiempo. ¿Por qué? Porque estaba uno encerrado en el sitio de trabajo, ¿no? En ese centro de medio, hermano, y de ahí no salís, de ahí no salís. Bueno, no estaría esperando una llamada, ¿no? O haciendo uno de los cuarenta y ocho informes diarios. No, es muy verdad. Esperando para que tengan grabado un minuto que ya la polémica está grabada. Oiga, la alcaldesa Claudia López anunció que el Juego Santa Fe Nacional del 3 de agosto va a marcar el regreso de los hinchas al Campín a foro del 50% pero están mirando unos protocolos. Hay unas cosas que a uno sinceramente, yo te digo, sinceramente, a uno le producen risa. A mí me producen risa. ¿Yo qué hago? Que no se puede gritar en el estadio. ¿Ah? Se necesita ver, no haber ido nunca a un partido de fútbol. Para decirle a la gente, no, es que pueden ir, pero no pueden gritar. Lo grita la muere en la casa uno. ¿Ah? Ay, Dios mío. Bueno, también acá el sábado con motivo del partido Cali-Bucaramanga tendremos público en Palma Seca, pero será socios que estén al día y las suites. Yo, de luego, cumpliendo con algunas medidas de bioseguridad que no las tengo a la mano. Sí. Me imagino yo que tengan ya su vacunación y etcétera, etcétera. Pero ya el partido Cali-Bucaramanga ya tiene acceso a un sector de público. Poco a poco vamos llegando. Que corresponde a socios que estén al día, óigase bien, que estén al día y a los de las suites. Sí. Esa es la novedad para el partido entre Cali-Bucaramanga. Y la otra novedad es que tengan carnet de vacunación. Sí. Por eso digo, entre las exigencias, pues debe estar esa, ¿no? La del carnet de vacunación. Sí. A ver, ¿qué más? Eso, eso, eso del estadio. Cuando yo estaba leyendo eso. No, que, que no se permiten bubucelas. Bueno, en Colombia yo no sé si el tema de las bubucelas está funcionando mucho, pero lo que sí me llamó la atención es eso. No se puede gritar en el estadio. No se puede evitar hablar. Sí. No, no, no. Venga, apunte ahí. A ver. Apunte ahí. Juana Sofía Ortegón. Juana Sofía Ortegón. Luisa Fernando Agudelo. Luisa Fernanda Agudelo. Sí, porque Fernando ya es mamey. Sí, voy a seguir aquí, voy a seguir buscando aquí. María Camila Gómez. María Camila Gómez. Eh, Michelle Daniela Vázquez. Oriana Quintero. Esas chicas que acabo de nombrar son las llamadas por Nelson Abadía a un, este sí, microciclo en Cali para la selección colombiana sub diecisiete, microciclo que arranca el veintiséis de julio y termina el siete de agosto. Esto no es morfociclo, sino. Microciclo. Microciclo, ya. Ya. Bueno. Déjame mirar aquí unas cositas, hombre, es que estoy. A ver, mire, a ver, a ver, ¿qué va a mirar? No, que estoy concentrado aquí, se me mandan tanta cosa, hombre, líder, cosas tan buenas. Tantas facturas que pagar. No, 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 hablo aquí de, 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 de Twitter, hombre. Ah, ya. Ah. No, es que estoy viendo que en Colombia hay ciento sesenta y ocho peajes. Todos privados. Llevan años de los años recaudando dinero que ya pues tuvimos que haber pagado, ¿no? Hace mucho tiempo. Mientras que España tiene treinta y siete peajes y Brasil tiene trece. Ah. Ah, es que los peajes es un negocio muy bravo. Hay que averiguar quién son los peajes. Qué lindo eso, la. Esta mañana escuché una nota, una nota, no. Estaba ahí moviendo el dial y entonces escuché un programa, estaban presentando un programa de esos que hacen después de las diez de la mañana, pues, de variedades, donde hablan de todo. Sí, 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 sí. Entonces estaban hablando de, de un señor que había viajado a los Estados Unidos con su hijo y su hijo recién estaba estrenando su pase. Entonces alquilaron un carro. Y le pregunta el papá, le dijo, mi hijo, ¿y qué es lo que más le llama la atención de manejar aquí en Estados Unidos? Y le dijo, papá, que no hay huecos. Buenísima. Sí, claro, buenísima. Buenísima. No hay hueco. Uy, de paro que te cuento, Bogotá está llena de huecos, hermano. Por todo lado hay huecos. Qué cosa tan brava lo de Bogotá. Uy. Sí. Estoy leyendo por aquí también que la cifra de desplazados de Ituango corresponde a cuatro mil cuarenta y una personas. Ay, María. A. Desplazados de Ituango. Cuatro mil cuarenta y una personas. Crítico todo esto, ¿no? Crítico, ¿no? Sí, durísimo, durísimo esto. Y tenemos restricciones ahora en España, líder. Ah, sí, no, no, no permiten el ingreso de. Ni de vacaciones, ni de nada. De Tres países. Argentinos, brasileños, Colombia. Argentina y Brasil. No, la verdad no, no, no quiero caer en errores. A ver, Andrés, ayúdame ahí. ¿Cuál es uno de los países que España dice que no? Yo entiendo de Colombia, Argentina y Brasil. Pero pues sí, por el tema de la pandemia, claro. Claro. Por el excelente manejo de la pandemia. Listo. Sí. A ver. Y esta que te comenté ahora, ¿no? Que es la comunidad del barrio Ciudad dos mil. Sí. La comunidad que se reúne para impedir el ingreso del grupo autodenominado uniresistencia al polideportivo del sector, el cual fue adjudicado por la alcaldía sin consultarle a la comunidad. Ah, María. ¿Qué tal eso, no, hola? Pero que pase eso es lo de menos. Sino que simplemente no pase nada, hermano. ¿Ah? Increíble, Vía. Increíble. Increíble. Muy duro. Muy duro, pero bueno, eso es lo que hay. Eh, Marino, viernes, apunte ahí. Viernes. Y ese es el sitio, te digo, es el sitio donde los niños pues reciben clases de patinaje, baloncesto, voleibol. Y los adultos mayores pues hacen sus ejercicios ahí y tal, ¿no? Entonces ahora ya ese sector va a quedar poblado por estos jóvenes. ¿Qué me decías? No, que volviendo al tema del deporte, volviendo al tema del fútbol, que apunte ahí. Eh, deportivo Cali el sábado a las seis de la tarde con Bucaramanga. Sí, claro, te lo dije que admite ya. Con público, ¿no? Sí, te lo dije para para socios que estén al día, socios al día. Y propietarios de las suites, supongo yo con un límite de de invitados, ¿no? Las suites, porque el dueño de la suite tiene derecho, el dueño de la suite tiene derecho a a llevar a gente ahí. A las cuatro del domingo en Vigado con América. Después de la buena presentación de América frente a Águilas, sigue por allá, en América, sigue por allá en Antioquia. ¿Domingo a qué horas? Cuatro de la tarde. Ya. Con el Vigado es un buen partido, ¿ah? Eso es un buen picado. Además, América viene bien, está haciendo seis de seis, ¿no? Y arranca ahora. Además, eso es territorio malboro para Juan Carlos Osolio. Territorio malboro. En Vigado frente a la América a las cuatro del domingo. Y la jornada termina el martes. Muy larga la jornada. Muy larga. La gente la gente se va desubicando. Pero bueno, la jornada termina el martes con Santa Fe Nacional, partido que tendrá, como te dije ahora, público también en Bogotá. Hombre, ahora que hablo de Sante Nacional. Nacional que ha viajado a los Estados Unidos, se ha llevado a André Felipe Aguilar y a Dorlan Pavón para ponerlos allá. Entonces alguien me preguntó, no, pero si no los puede inscribir, no, no los puede inscribir para el campeonato colombiano, por el libro este que tiene con la de mayor. Creo que hay plaza hasta el viernes para resolver el tema, por el tema con Cortuloa y tal y tal. Pero este es un campeonato amistoso y es un campeonato de invitación nacional. Lleva a los jugadores. Entonces la persona con la que hablaba me dijo, y entonces, ¿por qué no lo llevan a todos? Hombre, porque no tienen visas. Claro. Porque la invitación llegó tarde y no todos los jugadores tienen visa vigente. Entonces, por eso, por eso, solamente van de los nuevos André Felipe Aguilar y Dorlan Pavón con Nacional a enfrentar a millonarios. El partido será el miércoles allá en la Florida Cup. Bueno. Ha dicho el reelegido alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina. Así que reelegido. Ah, lo reelegieron, viejo. Que yo así se la remacho a la gente. Se la refriego, viejo. Hasta ya sabemos dónde. Ah, sí, todo mundo alcalde no sé qué, Ospina no sé qué, pero es que él lo reelegieron. Él no subió por decreto ni a nadie le montaron una pistola en la cabeza. Allá lo subió el pueblo de Cali. Te no jodan. Abriremos, dice el reelegido alcalde de Cali, abriremos el estadio con aforo del setenta por ciento. Requisito presentar carnet de vacunación. Es una reciente expresión del reelegido alcalde de Cali. ¿Ya? Sí, porque ahora resulta que nadie votó por Ospina. Nadie votó por Ospina. Yo no sé cómo hizo para ganar las elecciones. No sé cómo hizo. Entonces, ese era el requisito. Dice él que el setenta por ciento, ¿no? Acabo de leer lo siguiente y qué pena que te cambie de orientación. Tranquilo. Que ahora no se habla de cambio de frente, sino cambio de orientación. Ok. Nuestro tiempo era cambio de frente. No, ahora es cambio de orientación. Acabo de abrir aquí el portal de fútbol red. Titular, primer titular. Cuidado con las apuestas y el arbitraje en la liga. Gabriel Camargo. El presidente del Tolima advierte sobre intereses creados en la liga. Ah, líder, por Dios. En charla con los dueños del balón en Ibagué, el presidente del Tolima advirtió sobre las apuestas en la liga. Líder, líder. Sí, cuando las apuestas no eran oficiales, costó la vida del árbitro Ortega en Medellín. Cuando las apuestas eran clandestinas, costó la vida del silbato Ortega en Medellín. Y se dieron cosas tan increíbles en materia arbitraria en este país. Imagínate con las apuestas ya legales y patrocinando el torneo de fútbol. ¿Cómo te parece? No, viejo, no nos engañemos. El presidente del Tolima dueño dice que, dice él que hay intereses creados. Dice, hay que tomar esto, hay que tomar medidas. Esto de las apuestas está tomando una dimensión muy grande. Cuando hay muchos intereses creados y hace que los arbitrajes tomen otro calibre, aseguró. Si montas a un profesor, a un educador, a un docente como alcalde de una ciudad, ¿qué puedes esperar para esa ciudad? Educación, ¿cierto? Crecimiento de la educación. ¿Estamos de acuerdo, líder? Sí, claro. Cierto. Si montas a un líder cívico, a una alcaldía de una ciudad, ¿qué puedes esperar? Cívismo, urbanidad, ¿sí? Si montas a un ladrón, a una alcaldía, ¿qué puedes esperar? Robo. Robo. Entonces, si le das el torneo, la liga, a una casa de apuestas, ¿qué puedes esperar? Que se manipulen las apuestas. Gravísimo esto. Y lo está diciendo el presidente de Tolima, del último campeón de Colombia. Bueno, el del último campeón. Porque si el Tolima no fuera el campeón de Colombia, y no se lo hubieran eliminado hace rato. No, si estuviera en la B, si hubiera bajado a la B. Entonces uno dice, bueno, es que el hombre está hablando seguramente con sangre en el ojo. Está hablando el presidente del club campeón del fútbol colombiano vigente. Ah, sí, pero es que descendió y entonces como lo descendieron, está berraco, como es pimentel, ¿entendés? No, es el campeón. El dirigente de más éxito en los últimos años, ¿ah? Este tema que nosotros manejamos acá ayer, que aquí lo tocamos ayer, ¿ya? Y yo te mostraba ayer un par de trinos, está tomando un vuelo bravo, pero esta declaración de Camargo es durísima. Hombre. Ahí no hay caso, viejo. Ahí no hay caso. Pero, pues como siempre, como siempre, no pasará nada, no pasará nada. Nada. Un señor me escribió, voy a darle su crédito, ni más faltaba, déjeme, yo lo abro por aquí. ¿Dónde? ¿Cómo es que sea? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ya? Un señor me escribió ayer con toda la razón. Yo no le quito la razón, ni más faltaba a la persona que me escribió ayer. Sobre un comentario que hice acá con el tema de lo que ha sido la llegada de las apuestas, ¿cierto? La llegada de las apuestas. Estoy buscando aquí, lo voy bajando por aquí. ¿Por qué? Porque es que eso tiene de largo y de ancho. Hoy estamos hablando del tema de las apuestas y ya el presidente de el Deporte Estolima, dueño del Deporte Estolima, pues ha hecho semejante declaración, que es una declaración supremamente dura, ¿ya? Entonces yo dije aquí que hoy por hoy el fútbol ha recibido la inyección económica de las apuestas. Porque si ustedes se ponen a revisar, no solamente es el campeonato profesional el que está patrocinado por las apuestas, sino la gran mayoría de los clubes. Y averigüen ustedes cuánta plata reciben los clubes de las casas de apuestas que hoy los están patrocinando. el tema que yo tengo hace algún tiempo es que el solo hecho del patrocinio de la liga profesional, del patrocinio de la liga profesional, no estoy seguro si fue por cinco años, ¿ya? Vale diez millones de dólares. ¿Y cuánto le pagan a cada club? Que aparte de estar dentro de la liga, reciben patrocinio de las casas de apuestas. Entonces, hoy por hoy, los que le están metiendo el billete al fútbol, estoy hablando del fútbol colombiano particularmente, son las casas de las apuestas. Si no, hoy difícilmente esos equipos podrían estar viviendo, te lo aseguro, Marino. Pero eso es un lado, eso es un lado del análisis. Y eso tiene de ancho y de largo, porque por el otro lado viene lo que estamos hablando ahora. Y cuando a usted le salpican, cuando a usted le salpican, y usted recibe la salpicada, quede calladita. Por eso esa declaración de Gabriel Camargo es una declaración. ¿Valiosa? Muy valiosa. Muy valiosa. Muy valiosa. Porque es que, viejo, a eso lo llaman a nivel político mermelada, ¿no? Digamos aquí salpicar. Cuando el que está ganando salpica, el que recibe la salpicada le toca guardar silencio. Así de sencillo. Por esa razón hay tanto silencio en este país, en todo. En todo. ¿Y cómo que ese sinvergüenza no está preso? ¿Cómo que ese sinvergüenza no? Si esto, esto... Ay, porque han recibido, papito, y la que recibe se jodió. O él, ¿no? La o él. Se jodió. Eso es así de sin peligro, ¿no? Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Hombre, y le agradezco mucho. Es que lo estaba buscando y a mí me gusta, ni más faltaba darle crédito a la gente y agradecerle a la gente que nos escribe. Algunos de acuerdo con nosotros, otros no, y otros como este señor, poniendo sobre la mesa un tema supremamente interesante. Se llama Harold M. Perea 1, el búfalo 1967. Saludos, señores, desde Orlando. Acerca de lo que opinó don Rafael Villegas, de lo positivo de las casas de apuestas por su inyección económica, no estoy de acuerdo. Ellas quieren su inversión de vuelta y multiplicada. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, yo le leo porque me parece que es la conjetura, es el análisis que la gente está haciendo del tema. Por eso yo digo, por un lado, por un lado llegó una gran cantidad de dinero para patrocinar la liga, para patrocinar los clubes, que en medio de esta situación tan brava y tan dura que hemos tenido que vivir, ese dinero más sumado al dinero de la televisión es lo que tiene viviendo los clubes, porque los clubes no están viviendo de las taquillas, los clubes no están viviendo de otros patrocinios, están viviendo de la televisión y del dinero que les está llegando por los patrocinios de las casas de apuestas. Pero ese es un lado, un lado del análisis. Viene el otro lado del análisis, que es lo que está planteando Gabriel Camargo y que nosotros hemos venido conversando acá. ¿Por qué? Porque la gente, la gente inmediatamente, la gente que es suspicaz, comienza a decir, pero ¿cómo? ¿Y qué es lo que está pasando acá? Y con toda razón se hace preguntas. Está absolutamente claro. Bueno, señor, lo dejo descansar. ¿Qué va a hacer ahora? Vamos a seguir trabajando aquí y estoy haciendo algunas cosas. Ahora, yo quiero dejar esto también en claro, ¿no? Nosotros no estamos, yo por lo menos no estoy en contra de la casa de apuestas. Yo no estoy en contra de eso. Pero sí me parece que tiene que haber muchísima claridad por parte de la dirigencia del fútbol, en este caso la dirigencia de la D-Mayor, en salirle al corte a todo lo que se está planteando. Y si ya lo está planteando el presidente de un club, que es el presidente del club campeón de Colombia, ahí sí es cierto que considero que la dirigencia del fútbol tendría que tener muchísima claridad en expresarle a la opinión pública qué es lo que está pasando. Lo dejo clarito, porque aquí no se trata de ser amigo ni enemigo de las casas de apuestas. Por eso pongo en la balanza las dos cosas. Sí, pero no acredito. Por un lado pongo en la balanza el tema de la inyección económica y por el otro lado pongo en la balanza también la situación que lamentablemente por los hierros que se están presentando en la decisión de los partidos se está llevando a conjetura y a comentario por parte de la gente. Bueno, yo me le adelanto en esa declaración de Camargo. Terminará en que lo van a denunciar por calumnia, como no lo puede demostrar, y al pobre Dios le tocará retiricarse. No, pero es que el viejo tampoco está denunciando algo en concreto, él está planteando una situación. Es que le repito, le repito lo que dice don Gabriel Camargo en su declaración. Es una nota que vale la pena escuchar o realizarla de nuevo, porque lo que dice es lo siguiente. Hay que tomar medidas. Esto de las apuestas está tomando una dimensión muy grande. Hay muchos intereses creados y hace que los arbitrajes tomen otro calibre. duro, ¿no? Está diciéndolo todo. No se necesita de más. Con eso da para que lo denuncien y con eso da para que le tengan que rectificar. Ya verás, líder. Te deseo un buen almuerzo, mi estimado líder Villegas. Bueno, joven, y yo me quedo aquí. Continúo con toda esta actividad y escuchando de taquito. Ahí te mandé un mensaje. Muchas gracias, hombre, también a estos muchachos que nos han escrito, Marino. Yo he dicho que hay que hablar contigo porque tú eres el el hombre del tema. Hola, buenos días, señores de Colombia Sport. Habla el periodista Daymer Pérez, periodista de la vitrina deportiva. Nos comunicamos con ustedes para saber si podemos hacer uso del programa Frente a Frente en audio para replicarlo en nuestra emisora virtual. Ahí te llegó el mensaje. Espero tu respuesta, Marino. Que se pegue de aquí. No hay problema. Bye, bye. Bueno, Marino, chao. Bye. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente.